para eso se toma el tiempo, 6 de la tarde tiene que ponerse la camiseta en el juego, no puede venir con otro hay responchado aquí señores, el out 26, a ley de 1 el equipo de los gigantes para su cuarta victoria que se le quedó, bueno, pues infórmelo este es Rosa, Joseph Rosa viene al cajón de bateadores procedente del círculo de espera de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos bateador de turno, presidente